El Benjamín llamándole a la mujer, porque le dije que cuando se venía a trabajar, llegaba el Sanchu. Dejala que descanse, cabrón. Dejala que descanse, chapín. ¿A poco no le enfadas, cabrón? ¿No le enfadas? ¿A quién? A la morra. Dejala que descanse. ¿Dónde te conteste el vato? ¿Dónde te conteste el vato? ¿Eh? ¿Chapín? ¿Dónde te conteste el vato? ¿Está bien? ¿Así pago menos renta? ¿Así pago menos renta, mamás? ¿Quién quiere pagar dos mil bolas, casi dos mil quinientos? ¿Les va a tocar de a mil? ¿Está bien? ¿De a mil? ¿Está bien? ¿De a mil bolas, no más? ¿Con lo caro que está ahorita? No, está cabrón. Sí. Sí.